Hola amigos de Youtube. Espero que se encuentren bien. En este vídeo vengo a informarles que acabo de abrir mi cuenta en Patreon. Solamente es para las personas que quieren agradecer el contenido que subo y quieren reconocer el tiempo invertido en este canal. No es obligatorio de nada por el estilo, simplemente sería como si me invitaran un café por el buen contenido del canal. El tier es único, no hay más. Para más información les estaré dejando el enlace tanto en la descripción del vídeo como en los comentarios. Espero contar con su apoyo ya que todo lo reunido sería para invertirlo en ambos canales tales como producir algunos covers con instrumental de paga, ya que para algunas canciones no hay instrumental original o su copyright es demasiado alto y lo bloquea a nivel mundial, o tal vez comprar algún material exclusivo para ambos canales. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias.